Hola, soy Adriana Becerra, administradora de empresas de profesión y artista de vocación. Soy capacitadora del método Bullet Journal, un método que te ayudará a organizar y planificar toda tu vida de forma creativa. Quiero enseñarte el paso a paso de este método con mi curso virtual Bullet Journal Creativo. A través de este curso crearemos tu propio Bullet Journal desde cero. Te mostraré lo que en la práctica me ha funcionado, te compartiré todos mis secretos, plantillas, formas de realizarlo, diseños para que hagas tu propio Bullet Journal. Además podrás preguntarme todas las dudas que tengas para poder asesorarte de acuerdo a tus actividades, a tus roles y a tus prioridades. Podrás organizar desde temas personales de tu casa hasta proyectos empresariales.